El área de integración territorial de la UNCE junto a Santiago Diversidad organizaron un paseo de compras en la localidad de Loreto destinado a docentes, no docentes y alumnos para conocer el mercado de productores y artesanos de esa localidad. Los visitantes pudieron conocer la oferta de productos en los rubros vivero, construcción, alimentos, mueblería, entre otros. Al finalizar el paseo se recogió la Feria de Productores de Nueva Francia. Se realizó un curso de mantenimiento de transformadores en baño de aceite y encapsulados en el nodo tecnológico. Esta capacitación estuvo destinada a personal de empresas distribuidoras, de transporte y de generación de energía eléctrica, profesionales de ingeniería, docentes y estudiantes. Nuevos egresados de la Universidad Pública santiegueña recibieron sus diplomas. El acto para las facultades de agronomía exactas, humanidades y forestales se realizó el día viernes, mientras que para la Escuela de Innovación, al día siguiente. Ambas ceremonias se realizaron en el Paraninfo Universitario y contaron con la presencia de las autoridades universitarias, familiares y amigos que acompañaron a los flamantes egresados.